En el mundo andino existió una organización bastante peculiar, que fue la reciprocidad. No es el único lugar en el mundo donde se dio, sino en varios sitios donde no se conocía el uso del dinero. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque fue uno de los ejes de la organización del Estado Inca. O sea que los incas tomaron e hicieron suyo las antiguas costumbres andinas y tiene que ver con la minca y con el aine. Se puede decir que la reciprocidad es un sistema organizativo, socioeconómico, que regulaba las prestaciones de servicio a distintos niveles. Y que servía de engranaje en la producción y distribución de los bienes, porque eso es lo que era la reciprocidad. Era todo el sistema andino de llenar de postos con la mano de obra andina, tenerlos llenos de subsistencias y de objetos manufacturados, y luego el Estado lo redistribuía según las necesidades del momento. O sea, para comprar el ánimo de los señores, los grandes señores andinos, jefes de los señoríos y de las macroetnias, se les atraía a la esfera inca dándoles grandes regalos, grandes almuerzos y comidas en las plazas públicas, que es uno de los sistemas de la reciprocidad, es las comidas públicas, y de regalos que hacía el soberano a estos señores, además de entablar lazos de parentesco, dándose recíprocamente mujeres. Entonces, eso es la base de todo el sistema andino, de cómo funcionó el Estado.